Una de las formas más directas de poder practicar el amor de la patria es a través del respeto, del amor a nuestros semejantes el respeto a la vida, el respeto al amigo, el respeto al compañero el respeto a mamá y a papá, a los hermanos, a los abuelos, a toda la familia vayamos entonces a practicar el amor en la familia, el amor en la sociedad ojalá se terminara el flabedo que está haciendo que muchos de nuestros jóvenes se vayan de este planeta que muchos de nuestros jóvenes están equivocando el sendero de Dios vamos a dar inicio a la presentación de las diferentes instituciones que forman parte del proyecto número 5 dirigido de manera muy profesional por el licenciado Herbert Clemente Molina licenciado Molina, felicidades por ese excelente trabajo al servicio de estas instituciones vamos a hablar de la más cordial bienvenida y fuerte reposo para el colegio Centroamérica todos los tres años de Centroamérica ¡ el informe de la pandemia! ¡Akustinado al público presente! ¡Akustinado al público presente! ¡Hagamos la práctica de los tres pasos hacia atrás! ¡Akustinado al mismo tiempo! Uno, dos, y tres. Seamos heredientes porque a parte de la violencia también viene el éxito. El éxito de todos los proyectos en la vida. Ahí en la abuela gaseosa hubo cóguera de agua. Aguadita, agua, agua, refresquese. Nuestro coleño Centroamérica quiere dejarles un mensaje a toda la población. La patria sigue esperando de sus hijos la paz. Así les sostiene nuestro hermoso himno nacional. Es el grito de una madre angustiada que sufre la partida de sus hijos buscando otras tierras, otros suelos, en busca de seguridad y otras necesidades. Los malos salvadoreños que le hicieron y le hacen daño, que la han listado entre los primeros lugares de la violencia y la maldad ante el mundo, no deben estar satisfechos. Los hechos pasados están dando sus resultados. Nuestro desarmador queda en sus manos, jóvenes. Delegado de esta patria es incierto. Nuestro desarmador queda en sus manos. 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 Dios, que Dios, tan grande es el que lucha por buscar y conservar la paz, así es el que lucha por recuperarla cuando se ha perdido. Dios, que Dios, tan grande es el que lucha por recuperar la paz, así es el que lucha por recuperarla cuando se ha perdido. Dios, que Dios, que Dios, que Dios, cabe en ella. Gracias. Muchísimas gracias por ese hermoso mensaje que más parece un poema a nuestra patria, a nuestro pueblo salvadoreño. ¡A ver, que ha sido el lado! ¡A un lado! ¡A un lado musical! ¡Y gracias, siempre en el lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado musical! ¡Y gracias, siempre en el lado! ¡A un lado y a las señoritas de los turistas! ¡No lo pregunten desde la parte de su belleza y sus capacidades artísticas! ¡A un lado musical! 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 ¡Suscríbete el canal! ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.